La envidia y la hipocresía Todos los quieren tener, yo no me explico por qué La gente nunca es conforme Si todo en esta vida tiene que tener su final Búscalo tuyo y mira pa'lante y de ese amigo te acordarás La envidia y la hipocresía son de un pájaro a dos alas La envidia y la hipocresía son de un pájaro a dos alas La envidia es hipocresía La envidia es hipocresía La envidia es hipocresía Déjate de tanta bulla, déjate de tiranía La envidia es hipocresía Si mi contrario fuera como yo, todito se arreglaría La envidia es hipocresía Son de un pájaro a dos alas, la envidia y la hipocresía La envidia es hipocresía Envidia tú aguanta ya Dejate de criticarlo y en la mano La envidia es hipocresía Yo conozco bien tu historia Yo sé tu psicología La envidia es hipocresía Bravo Tony Y esos palos envidiosos El niño grande La envidia es hipocresía La envidia es hipocresía Tiene que tener talento y mucha sabiduría La envidia es hipocresía Muchacho aguanta la lengua Déjate de esa humanía La envidia es hipocresía Soy humano como tú No sé por qué tú me tiras La envidia es hipocresía 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 Cojo de un pájaro La envidia es hipocresía No sé bien, hermano, por qué es que tú me tiras Es hipocresía Es hipocresía Hipócrita, hipócrita, no más Es hipocresía Lo que me pasa en mi vida Dejate de bullería Es hipocresía Yo no sé por qué la envidia Es hipocresía La envidia es hipocresía Es hipocresía Todos caras Es hipocresía